... Andalucía Digital se ha configurado como el punto de encuentro... ...de todas las iniciativas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio... ...dentro del ámbito de la economía y la sociedad digital... ...en el encuentro que se ha llevado a cabo durante estos tres días... ...hemos tenido presencia con prácticamente todos los programas... ...y todas las iniciativas que desde la Consejería estamos desarrollando... ...tanto en el ámbito de la ciudadanía... ...en el apoyo a la empresa para la transformación digital... ...el fomento de la Smart City... ...también la transformación digital de la PyME en todos sus sentidos... ...tanto la PyME tecnológica como la PyME no tecnológica... ...hemos llevado a cabo presentaciones variadas... ...tanto de nuevos retos, de nuevas experiencias... ...como de lo que vamos a hacer de aquí a los próximos meses... ...y esperemos que este punto nos sirva para dar un mayor conocimiento... ...a la ciudadanía y a la empresa que Andalucía es digital... ...es el punto al cual pueden dirigirse para encontrar toda la información... ...el punto que nosotros utilizamos para difundir... ...todo lo que hacemos desde la Administración... ...y obviamente un punto donde consigamos... ...que al final la participación sea mutua... ...no solamente sea de la Administración hacia afuera... ...sino que también haya una contribución de fuera... ...hacia el propio portal... ...y obviamente configurarse como el mejor punto de referencia... ...para todo lo relacionado con la economía y la sociedad digital en Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!